¿Y luego qué pasó? Me dejaban a mitad del chismo WIHA El origen del mal es una película dirigida por Mike Flanagan Y es protagonizada por Elizabeth Rieser Annalise Basel Y Lulu Wilson Ambientada en los años sesentas Una viuda y sus hijas se ven atormentadas por fantasmas del pasado ¿Qué me pareció la película? Me entretuvo, pero le faltó De inicio me estaba gustando Principalmente porque se toma su tiempo para desarrollar a los personajes Y lograr que nos importen Las actuaciones me parecieron buenas Sobre todo la de la niña chiquita La cual sí es bastante creepy También me gustó la ambientación Y cómo iban construyendo la historia Me parecía interesante cómo esta familia Estaba inmiscuida en el ocultismo Pero de una manera fraudulenta Estaba intrigado por ver cómo iban a reaccionar Cuando las cosas fueran reales Todavía cuando comienzan los sucesos paranormales Lo hacen de una forma algo sutil y te mantienen en suspenso Sin embargo llegando al tercer acto Todo se empieza a salir de control Existe un increíble cambio de ritmo y de tono A cómo estaban contando la historia de un inicio Y en lugar de que las situaciones me asustaran Y me mantuvieran tenso Me causaron risa Pero aquí es mi conflicto Porque parece que lo hicieron adrede Digo esto porque se presentan momentos Donde parece que están haciendo parodia O burlándose de películas antiguas de terror Algunos le podrían llamar homenajes Pero se satura de un sinfín de momentos Representativos de otras producciones Y de situaciones clichés Creo que el que más sobresale aquí Es el del exorcista Que a lo mejor se hubiera durado un poco menos la escena Y hubiera sido algo distinta Hubiera dicho Ah, cool, qué buen detalle Pero no, tiene una duración muy extensa Que lo convierte en algo muy obvio e irrisible Aquí tuve que cambiar la manera Como estaba viendo la película Y dije, bueno, no se están tomando tan en serio Solo son momentos divertidos y ridículos Que mezclan todas las películas de terror que he visto Y quien diga que no es ridículo No vio al fantasma Bungie Eso sí fue nuevo Pero saliendo de la sala Ya le estaba analizando Tal vez sí tenga sus momentos autoconscientes Pero no la puedo considerar como una película Que su objetivo era homenajear Y evidenciar las situaciones tontas De algunas otras películas Debido a dos razones La primera es que a pesar de que no tenga la trama Más original del universo En un principio estaba tratando de hacer lo suyo De una manera seria Solo que en un punto les valió Segundo, muchas películas Y muchos fans Se escudan en la palabra homenaje Para justificar los momentos malos Mediocres Y faltos de creatividad En algunas producciones En lo personal creo que si vas a hacer una película Homenaje, meta O algo por el estilo Tienes que agregarle un plus a los clichés O a lo que ya habíamos visto Como es el caso de Cabin in the Woods Yo sé que no a todos les gusta esta película Pero está muy claro que su intención Era hacer un tributo O un homenaje Pero aparte agregaron algo más Por ahí a lo mejor John Wick podría considerarse así también Ya que retoma la acción de los ochentas Pero también se vale por sí misma Al darte personajes Y nuevas cosas atrayentes en su historia Habiendo dicho esto Y regresando a la ouija Me gustaron los primeros dos actos Los elementos que construyeron en ellos Y las actuaciones En la parte final Aunque hay momentos rescatables Creo que tiran un poco a la basura Las cosas buenas que habían hecho anteriormente Mire, no les voy a mentir diciendo Que no me divirtió Pero lo que pasa es que me dio risa Lo que yo esperaba O lo que yo quería Era algo más inteligente Y original que me diera miedo Aparte no me gustó Un tipo de enamoramiento Que hay en la parte final Que se me hizo totalmente innecesario Y el hecho de que la mamá Siendo una hija de una vidente Sea tan tonta en el tema Pero le daré puntos extras Debido a los elementos retro Que manejan aquí Tal es el caso del título principal Y de la marquita Que antes significaba Que era momento de cambiar el rollo Eso me lo enseñó Brad Pitt y Edward Norton Mi calificación es 3 geeks de 5 No es tan mala Como otras películas de terror Pero tampoco es tan buena Como otras películas de terror Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Aaron Cano Saludos Aaron A ti que te pareció la película Dime si te gustó Si no te gustó Y ya que estás en eso No olvides suscribirte a mi canal Para que no te pierdas Mis nuevos reviews Así como seguirme En todas las redes sociales Que están en la descripción De este video Donde solo lo de películas Series y Cosmix Muchas gracias Por su atención Nos vemos La próxima función ¡Suscríbete al canal!